Música 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 Arrobatos, enfastados por el dolor Para el odio poder ampliar Acercados en el mismo Llegando la realidad Que se cierre el fin de ti Una fuerza común en su papel Y en la fuerza común en su papel Un beso Un saludo En la razza Un sueño Un sueño En la razza Son los herederos Y las familias Nuestros alquilivos Y la infamilidad Una fuerza común es una fe Y esto viene el amor Yo estoy con el cielo Es algo que las armas Pueden arras La masión Yo sufrido En viejos tramas Que queremos El infierno Encerrado En las naves De su culto De facto y de Su corte Como Lamentación Encerrado Para ver, zangler, correr, cuando te le pones ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video